Hace mucho tiempo, Bamba Marca, unas ratas invadieron a todo el pueblo. ¡Ah! ¡Una rata! Dios mío. ¡Gracias, papi! ¡Rata! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Comido mi ají de gallina y mi butín Hasta mi olla y se comieron mi tamán ¿Y qué ha hecho la alcaldesa hasta el momento? Pues la alcaldesa no había hecho nada y el pueblo la consideraba una papanata Alcalde papanatas, basta ya de ratas 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 Alcalde papanatas, ya basta de las ratas Alcalde papanatas, ya basta de las ratas Alcalde papanatas, basta ya de ratas Alcalde papanatas, basta ya de ratas ¿Ya se fueron? Sí, ya se fueron, señor alcaldesito. Ay, menos mal que ya se fueron. Ahora puedo seguir haciendo mi trabajo. Sí, pero si no hacemos nada, los sacarán de su cargo. ¿Y qué más podemos hacer? Hemos usado ratoneras gigantes, quesos desvenenados, hasta los soldados le tienen miedo. No se preocupe, alcaldesito. Yo tengo la solución. He traído a Macuto, el super gato. No hay ratón que se le escape. ¡Qué linda gatita! ¡Ahí va su gatito! ¡Láncelo, chicos! ¡Pero estamos perdidos! ¡Quiero poder ayudar con estas ratas que son tan, 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 tan terribles! ¡Yo! ¿Vendes quesos envenenados? ¡No! ¡No! ¿Ves de ratoneras y padres? ¡No! ¡Soy músico! ¡OG! Oye muchachito, no queremos hacer fiesta a las ratas. Y Kena es magia. Así que acaba con las ratas y pues te voy a pagar mis monedas de oro. Cuento con su palabra entonces. Claro, yo siempre cumplo con mis promesas. Vaya, 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 acabe con las ratas. Voy a acabar con las ratas. Señor alcaldesito, ojalá que acabe con las ratas. Esperemos que así es nuestra última esperanza. ¡Vamos! Y el pueblo buscaba a las ratas para contraatacar. Y encontraron su guarida secreta. ¡Sí! ¡Ahí están! ¿Cómo vamos a acabar con las ratas? Que hoy acabamos con las ratas. Miren, una bomba. ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Ah! ¡No explotar! ¡Oh! ¡Rico! ¿Qué es el ma? ¡Aaah! 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 ¡Alto! ¡Mírenme! ¡Había mandado un músico! ¡Yay! ¡Yay! ¡Toca tu festejo! ¡Sí! ¡Puque quiero mover el espindito! ¡Pues allí va su festejo! ¡Fuera, papá, la huancadina! ¡Fuera, papá, la raza! ¡Fuera, papá, la raza! ¡Señora alcaldesita! ¡Mi alcaldesita! ¡Las ratas han salido de mamá barca! ¿En serio? ¡A ver! ¡Oh! ¡Sí se están yendo las ratitas! ¡Entonces prepara la fiesta! ¡Tengo un gran destrago para hablarle a mi pueblo! ¡Señora alcaldesita! ¡Yo mi mejor! ¡Sí! ¡Sí se está yendo! ¡Sí se está yendo! ¡Miren! ¡Oh! ¡Cuántas chichas moradas! ¡Oh! ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! Sí ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, me agua! Aquí Gluck, 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 gluck ¡Glu-glue! ¡Ja-ja-ja! Misión cumplida. Mientras tanto, en Mamba Marca... ¡Grabaste con las ratas de una vez de paparanjas! Acabaste con las ratas, ya no eres papanata Acabaste con las ratas, ya no eres papanata Acabaste con las ratas, ya no eres papanata Lo hizo, el cartelito lo hizo, ya no hay ratas de papanata Gracias mi querido pueblo, acabé con las ratas Porque mi compromiso es con todos los papanarquinos Gracias, gracias, por favor, ahí nomás Me sonrojo, me sonrojo Señor alcalde, cumplí con mis promesas y acabé con todas las ratas Ahora espero que cumpla con su promesa y me dé mis mil monedas de oro ¿Qué? Las ratas se ahogaron, no murieron porque tú tocaras tu quena ¿Qué? ¡Pero este es injusto! ¡Sáquelo! ¡Sí, señor! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Para! ¡Oh! Esto no se queda así Y al día siguiente el quenista fue a buscar a los niños de Mambamarca ¡Shitame! ¡Sáquelo! ¡Mamá! ¡Sáquelo! ¡Lalala! ¡Sáquelo! ¡Mamá! ¡Qué lindo perrito! ¡Mueve su cola! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Se llevan a los niños! ¡Alcaldesito! ¡Alcaldesito! ¿Qué? ¡Mi alcaldesita! ¡Alcaldesito se está llevando a los niños! ¿Qué? ¡No! ¡Vamos! ¡Por favor, guionista! ¡No te lleves a los niños! ¡Te daré un millón! ¡Dos millones! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero por favor, no te lleves a los niños! ¡Está bien! ¡No me llevaré a los niños! ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Buena ahorro! ¡Suenen muchos diamantes al calhecito! ¡Buena el hermedo! ¡Suena mucho dinero! ¡Vamos! ¡Voy a ser presidente! ¡Voy a ser presidente! ¡Voy a ser general! ¡Vamos! ¡Chicos! ¿Dónde está el alcalde? ¡Se está yendo! ¡Hay que celebrar! ¡Yay! ¡Queremos quesitos! ¡Queremos mondonguito! ¡Queremos quesitos! ¡Queremos mondonguito! ¡Y ahora nuestro nuevo integrante! ¡Enzimacuto! ¡Queremos quesitos! ¡Queremos quesitos! ¡Queremos quesitos! ¡Queremos quesitos! ¡Queremosos nuestros noches! ¡Queremos quesitos! ¡Queremos quesitos! ¡Queremos quesitos! ¡Gracias!